Ahora la bebe o la derrama Tabaco y brean Usted está en Cali Ay mire vean Si las mujeres son Y me faltas Como lo borgo Y yo decía wey yo quiero tocar esa canción Y le dije por favor enséame esa Wey se me complicaba De repente en el público así con amigas Como de ¿Podemos pasar a saludarte? Y estoy como no No quiero Claro y es de yo tengo un pene ¿Con cuánta presión la quieres? ¿Y tú no estás ahorita en la etapa de salir con alguien? ¿No quieres? ¿No quieres conocer a nadie? No 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 45 yo ya no puedo Empecé ¿Qué fetiches sexuales tienes? Gesine puso sus manos en las chichis Bueno mis manos en sus chichis Ah en segundo grado Y qué bueno la neta que lo superaste O sea que te sientes bien ahorita Que quiero pensar Empecé O sea que yo me he 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 he